Hace de diciembre del 2021 que estoy a cargo de al frente de la institución, así que bueno, enero cortó por el tema de vacaciones, así que bueno, estamos trabajando fuerte a partir de febrero de este año. Este cargo con la responsabilidad de coordinar todo lo que ocurra dentro del CEDER Almafuerte. Sí, no solamente es el CEDER Almafuerte, sino también que depende todo el valle de Calmuchita del CEDER de Almafuerte. O sea, todas las localidades de San Agustín, Los Cóndores, Embalse, Santa Rosa, hasta la Cumbre del Cité, llegamos nosotros cubriendo todas estas capacidades laborales. Bien. Precisamente ha habido una interesante oferta de capacitación con cursos que se están ofreciendo, que se vienen ofreciendo aquí en Almafuerte. Sí, sí, la verdad que ha sido histórico porque nos han aprobado más de 20 cursos, que lo máximo ha sido en su mejor época, 18, 19, y hoy estamos contando con más de 20 capacitaciones, que bueno, para Almafuerte, ¿no? En total de toda la región son más de 70 que se han logrado aprobar. Así que bueno, es un desafío muy importante y muy grande. Estuve reunida la semana pasada con mi jefe, que es el encargado de la Dirección de Capacitaciones Laborales de Córdoba, el señor Julio Castro, donde bueno, me hizo conocer la gran responsabilidad que uno tiene, por supuesto, al frente de una institución como esta, y el gran desafío que es, y que la Ministra, bueno, haya apostado a Almafuerte, es muy importante, y que haya apostado a mi persona también, la verdad que es mucho, pero bueno, los desafíos me gustan. Así que bueno, esperemos que podamos lograr todos los objetivos que nos estamos proponiendo, ¿no? Cuando hablas de una llegada regional del CEDER Almafuerte hacia Calamuchita, por ejemplo, ¿es que tiene presencia para dictar curso en esas localidades, o de esas localidades llegan alumnos aquí? No, no, cada localidad, a través de los municipios, nosotros trabajamos mucho con los responsables de cada área de los municipios, y es allí donde se dictan cada uno de los trayectos formativos, que son capacitaciones laborales. Así que bueno, la semana pasada se envió una nota al señor Intendente y al Secretario de Coordinación de acá de Almafuerte, a los fines de, bueno, convocar a una reunión para trabajar en conjunto, por supuesto, en pos de los beneficios del ciudadano de Almafuerte. Así que bueno, esperemos que estas semanas podamos concretar esa reunión, para, porque, a ver, por ahí tenemos docentes que no son de la ciudad, entonces hay que ver el tema de los viáticos, bueno, las cuestiones de sus gastos, y siempre eso en los otros municipios, responde el municipio. Así que bueno, eso. El CEDER de nuestra ciudad, ¿qué ofrece en cuanto a capacitaciones para este año? Bueno, hasta ahora tenemos seis profesores que ya nos han dado el ok, tenemos muchos cursos que, bueno, los tenemos ahí buscando docentes, por el tema de que se han jubilado muchos o han tomado horas en las escuelas. Hasta ahora tenemos auxiliar en administración contable, bien, que es una primera parte, que es una duración de tres meses, tres meses y medio más o menos el curso, calidad en atención al cliente, alfabetización informática, la famosa pastelería, bien, y hemos incorporado interpretación de plano. Y también tuvimos reunida la semana pasada con una profesora destacada, acá en el más fuerte, Marín Saldi, para ver si después de las vacaciones de julio, podemos lanzar todo lo que es horticultura, viverismo y jardinería. Bien. La pandemia ha hecho de que no hubiera actividad como en tantos otros lugares, el edificio cerrado, pero ustedes han comenzado ya con algunas mejoras, y también han recibido equipamiento nuevo. Sí, sí, bueno, a raíz de que en el 2019, fines del 2019, Daniel Soria, que era el responsable anterior del CEDER, se jubila, luego viene la pandemia. Bueno, estuvo cerrado mucho tiempo el edificio y se ha deteriorado por el mismo transcurso del tiempo. Así que, bueno, hemos conseguido, sí, poder realizar en una primera instancia, al desmalizar todo lo que era alrededor del predio del CEDER, y hemos conseguido también en febrero, marzo, que se renovara todo el laboratorio de computación, donde hemos conseguido 10 equipos nuevos, todos flamantes, listos para estrenar para todos los postulantes que vengan a realizar el curso, lo cual es muy importante. Finalmente, ¿cuáles son las vías de contacto para el interesado que quiera precisamente recabar cualquier información de las capacitaciones? Siempre se entra a Córdoba Me Capacita, que es la página del Ministerio de Empleo y Familia, www.empleoifamilia.gov.ar. Y bueno, y si no, acá por la tarde, personalmente, no tenemos línea telefónica, salvo mi número de teléfono, que está abierto a cualquier ciudadano, no hay inconveniente respecto a eso, y si no, de manera presencial, aquí en las instalaciones. ¿En qué hora? Y siempre estamos desde las 16.30 hasta las 18.30 por ahora, pero ya cuando arranquen los cursos, que arrancan a partir del 3 de mayo, ya vamos a estar desde las 6 y la tarde hasta las 9, 9 y media de la noche.